Buenos días, buenas tardes o buenas noches, vamos a ver que es un Keylogger, que es una cosa que me interesa mucho que conozcáis, ¿vale? Keylogger Keylogger es un hardware software malicioso que sin tu permiso de conocimiento registra todas las teclas que pulsas para operar en tu computadora o celular ¿vale? O sea que se graban y se envían a quien sea pues lo que tú estás tecleando, con lo cual te pueden coger las contraseñas, etcétera, todo lo que quieras lo que tú hablas, un tipo Diamond, un Diamond se ejecuta siempre, está siempre ejecutándose y no se ve que está activo ¿vale? no es como esto que tú ves aquí que tiene abierto el OBS, investiga el cáncer, el malware, nada, no ¿vale? Vamos a ver También puede haber Keylogger con Hardware ¿vale? Un dispositivo que se instala dentro del teclado estándar y hay que soltar ¿vale? Los programas anti-spylogger lo paran, los firewalls hacen que no se descan, los monitores de red y el software anti-keylogger lo paran, ¿vale? Keylogger El mejor Venga Si no lo hagáis, esto lo estoy explicando para que sepáis que existe A ver si YouTube me va a decir ahora que me va a prohibir el canal también me va a denunciar Y no quiero nada Pero no lo queremos Solo hay uno Ah, entonces estos se están vendiendo Ah, no, ahí va A ver si me lo puedo descargar aunque sea para... De prueba Esta página no me da mucha confianza ¿Vale? Pero bueno Ya está Claro, pues tengo que añadir una exclusión Porque me está diciendo el antivirus que no Porque es peligroso ¿Vale? Entonces no me lo voy a descargar Es que la página no me daba No me daba No me daba confianza Es que este está mejor Vamos a ver La página tampoco me da confianza Pero ninguna 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 Claro Es que tienen que tener cuidado ¿Ves? No sale una administrada de tarea A ver si hay un tailover Que no sea un virus en sí Porque claro Los que están aprendiendo ¿Ves? Softonic Página horrible Horrible ¿Vale? Herramienta Esto sí Universidad de Murcia Actividades alumnos Esto parece que la dirección está bien Y he hecho una página al profesor ¿Vale? Entonces Esta incluso La vamos a guardar en favorito Esta sí Esta asimetría Voy a descargarme una prueba Fio Muso Green Venga Voy a meter el correo Voy a ver si no ha llegado spam Efectivamente ¿Ven? No es spam Pues este video está completito Venga Yo no lo he usado nunca Y no sé si tiene virus Menos mal que tengo el antiviru puesto Esto es peligroso 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 ¿Vale? Uy Nada A ver Tengo la ¿Vale? 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 me estoy asustando e incluso los antivirus te lo detectan para que tu no te lo bajes a ver si me lo he instalado por lo menos este cifrado no puede vamos a ver voy a pausar a cuando lo consiga como veo que este keylogger no voy a ver este best free keylogger no se yo lite uy 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 que direccion mas rara vamos a ver menos mas que tengo el antivirus puesto direccion rarisimo uy programa rarisimo venga voy a ponerlo a ver uy que peligro esto tiene mucho peligro lo voy yo ve bueno no lo voy a hacer en casa vale nunca lo ha borrado el tirón a ver ahora si me deja voy a decir que no ve ve no pon 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 ve tenia un virus pero es que el virus es lo que hace que haga esto voy a parar el video lo voy a subir y ya probare mas tarde mas tarde mas tarde no no no